Muy buenas amigos, muy buenas a todos ustedes nuevamente en esta videocolumna, en esta columna, en esta nueva columna mía del día de hoy Hoy hablaremos de un video que hice hace mucho tiempo, que hice aproximadamente hace unos 8 años en donde hablaba prácticamente de, si mal no estoy de la, hablaba de la decadencia de la televisión en Colombia aproximadamente, creo que hablaba de eso más o menos en ese tiempo Bueno pues, recapitulando y ya haciendo un poquito con lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo hoy en día lo que tiene que ver con la televisión y toda esa cuestión Hay que empezar por muchas cosas, hay que empezar precisamente por muchas cosas enfocándolo hoy en día Empezando primero por los canales, los canales que como sabemos, pues solamente hay dos canales de televisión privada que son pues, ya todos saben ustedes, Caracol y RCN en donde precisamente ha venido, bueno, ha venido emitiendo esa clase de programas que ya todos sabemos los típicos programas, las novelas, los realities, las noticias, entre otros muchos Y si vemos, y bueno, y que de todas maneras les invito a que vean el video y igualmente lo voy a dejar en un link en la descripción del video para que ustedes vean lo que dije en su momento y que creo que en absoluto ha cambiado a lo que ha venido pasando hoy en día Si nos da, si enfocándonos en ese entonces Bueno, vamos a primero empezar por los canales, los canales Vamos a empezar primero por los canales privados, como siempre Bueno, Caracol y RCN han venido ofreciendo Si comparamos desde hace muchísimo tiempo Bueno, vamos, si venimos, vamos a hablar sobre el 2012 Nos daremos cuenta de que ese tiempo era muy diferente la programación Entonces nos encontraremos con que lo que se ofrecía en ese tiempo era muchísimo más atractivo a los ojos de la gente Y bueno, yo creo que ya había también hablado sobre eso en un programa de puntos de vista hace ya un tiempo que hablamos sobre los programas de concurso Por ejemplo, ese fue uno de los ejemplos más representativos del 2012 que se dicen en esos tiempos y que muestra en cómo en esos tiempos desde el 2011, 2012 hasta más o menos desde mucho antes, desde antesito también veíamos cómo la programación en esos canales era más atractiva sobre todo lunes a viernes en las tardes veníamos, como veíamos cómo la gente bueno, mucha gente comenta vivencias suyas he encontrado comentarios en Facebook que dicen no, que venía usted desde el almuerzo y almorzaba alegremente y veía a dólares millones a precios correctos bueno, entre muchos otros programas de concurso bueno, enfocando primero desde ahí y ya pues con el transcurso del tiempo desde el 2012 se han venido haciendo muchísimos demasiados, 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 demasiados cambios que literalmente fueron radicales si hablamos, si hablamos en lo que es en materia de realities pues vemos que Caracol siempre tiene una pequeña una pequeña, yo lo llamo círculo vicioso más o menos si lo comparamos con un pequeño carrusel nos encontraremos en el caso de Caracol lógicamente que siempre repiten ellos están repitiendo sus realities los que ya sabemos el desafío, yo me llamo la voz, la voz kids la voz senior bueno, este año este año por lo que se ve va a ser diferente va a ser algo único va a variar un poquito tal parece que va a variar un poquito y RSN pues que lamentablemente pues ha tratado por todos los medios de hacer programación de conseguir programación de ha tratado de marcar la diferencia en lo que es lo de la televisión también hemos visto que poco o poco o nada pues ya casi funcionado aunque hay que destacar que en algunas novelas como Ana de Nadie pues destacó bastante en comparación con con Las Ventino que definitivamente eso fue un fracaso para Caracol Televisión y ni que decir eso que fue un totalmente un fracaso esa novela pero más allá de todo pero más allá de las producciones de reality y más allá de las novelas que ya hemos visto también y hablar también de las producciones también turcas que se tomaron las pantallas de Caracol y que lamentablemente y no porque lo digo yo sino por comentarios y opiniones en las redes sociales que uno ve se da cuenta de que lamentablemente las novelas turcas para nuestro para pues para literalmente para las tardes se volvieron definitivamente una jartera definitivamente se volvieron una jartera las novelas turcas eso la gente te mira los comentarios distintos comentarios en por ejemplo en grupos de que hablan sobre televisión nacional usted se hará nos daremos cuenta de que muchas novelas turcas de verdad ya causan malestar porque literalmente ya están hasta en la sopa si lo vemos por ese lado pues si lo vemos también por el lado de los programas de los fines de semana por ejemplo vamos a ver que en que en por ejemplo los fines de semana en Caracol la misma cuestión de siempre la misma cuestión bueno entonces de los hermanos Grimm las películas de perros si no son películas de perros que milagrosamente han venido en este en este puente festivo que pasó y del próximo que viene que en el próximo y del próximo puente festivo que viene que también se también este fin de semana este también otro puente festivo muy probablemente veamos películas diferentes a las películas de perros o las películas también de esas películas aburridas que mucha gente dice que son que son de donde salen de pronto veremos un ligero cambio pero vamos hablando de los fines de semana ya dije las películas de perros las noticias y en las tardes del canal Caracol pues que lamentablemente acabaron con un programa o con un animado que era muy chévere que entretenía demasiado a la gente y que lo fue los Simpsons también era el entretenimiento lo que la gente esperaba los fines de semana los Simpsons lamentablemente eso fue sacado del aire bueno primero empezaron a emitir nuevas temporadas y lamentablemente pues fue sacado del aire muchos dicen que se debe muchos dicen que se debe a fue a cuestiones a presiones de bueno de gente religiosa entre otras cosas que de pronto no les gustaba el programa algunos dicen que se debió a eso otros dicen que otros dicen que bueno que querían pues literalmente sacar sacar a ese programa para empezar con los programas de chismes ya y bueno esos son los fines de semana y por lo tanto eso es lo que lo que lo que hablo sobre sobre los canales privados que lamentablemente siguen manteniendo y sigo y recapitulo y mirando ya ese viejo video de hace ocho años vuelvo y lo digo nuevamente es una es un o sea emiten unas cosas que de verdad poco atrae a la gente poco 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 atrae a la gente poco impacto tiene porque de verdad seguimos por el mismo camino incluso peor seguimos por incluso peor por eso y ni hablar del rating yo no sé como yo no sé como es que le harán para cuadrar el rating sino que pero ahí está ahí están es que ahí está el rating que dice que esos esos programas lo tienen altísimo rating eso es increíble si lo hablamos por la televisión pública vemos que lamentablemente a mí no me gusta y nuevamente lo reitero otra vez voy a reiterarlo otra vez porque creo que ya está la segunda vez que lo digo a mí no me gusta hablar mucho de política meter los temas de política en los que tiene que ver con televisión a mí siempre me ha gustado ser muy claro en eso pero lamentablemente con lo que con la televisión pública en el caso de señal colombia hemos visto como hemos visto como lamentablemente ese canal se ha vuelto en una tribuna del gobierno se ha vuelto una tribuna del gobierno han creado crearon un magazine y por cierto que está que hace poco hicimos un programa en magazine también los invito para que vean el programa sobre los magazines crearon un magazine donde prácticamente hay espacios donde toman opiniones hablan dicen sobre las cuestiones de política y defendiendo al gobierno como una especie de quererle lavarle la cara a este gobierno que pues para nada y me disculpan los seguidores que hable sobre esto o que meta sobre esto pero la verdad lamentablemente las cosas ahorita con este gobierno no van muy bien que digamos así que hasta ahí lo voy a dejar a libre interpretación de cada quien en el caso de en el caso eso fue en el caso de señal colombia que a pesar de todo pues han incluido algunos poquitos programas y han incluido pero se han inclinado más por el tema por ser una tribuna política y si vamos a mirar acerca de lo del canal uno pues lamentablemente si comparamos al canal uno de esos tiempos nos daremos cuenta de que lamentablemente bueno si lo comparamos con hace mucho tiempo en donde yo veía yo mostraba hice ese video nos daremos cuenta de que lamentablemente cayó en decadencia también y peor todavía pero eso sí pero eso tiene si eso ya pues hemos explicado ya eso tiene una explicación más pues más razonable bueno que ya la hemos dicho y que ya y que ya se ha hablado también incluso también ya hablé sobre eso en un programa de puntos de vista hace mucho tiempo los invito a que busquen ese programa creo que era sobre canal uno que que es lo que pasa en el canal uno ahí también está ese también está y los invito a que vean ese programa para que ahí también vean el análisis que hicimos en ese momento lamentablemente el canal uno fue algo que pues que pasó porque lamentablemente la empresa que programaba se fue no vio ganancias en el canal uno y pues lamentablemente tuvo que tuvo que irse del país dejó algunas cosas algunas cosas algunas programas los dejó ahí pero lamentablemente como todo como todo tiene su final entonces ahí vemos como el canal uno nuevamente cayó en decadencia cayó en esa decadencia en la que llegó por allá en los años 2008 2007 más o menos 2007 2008 que también pasó momentos difíciles por lamentablemente la 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 desaparición de de sus de algún de sus programadoras las que las que le proveían de programas entonces ahí está la conclusión que hago es lamentablemente como vemos la televisión sigue viendo en decadencia sigue yendo mal esa es una de las razones que ha motivado a la gente pues lamentablemente a a irse a las plataformas streaming y es lo que motiva y sigue motivando a la gente a adquirir esos servicios porque claro pues por supuesto en una plataforma OTT y en una plataforma streaming hay absolutamente pues de todo hay absolutamente de todo pienso yo opino yo que en este país se merece la 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 televisión merece ya ya es justo que merece ya es justo y merece ya una reforma en lo que tiene que ver con su ley de televisión porque lamentablemente como vemos la ley de televisión si la vemos objetivamente hasta ahora como va es una ley que literalmente prácticamente está obsoleta así que esa es mi opinión y esa es la opinión sobre la columna de hoy bueno amigos pues ya saben ya saben ustedes pues va los invito los invito a que vean los videos y que sigan sigan nuestro fanpage en facebook media plus colombia en nuestra cuenta de media plus col y en nuestro canal de youtube donde pueden ver todos nuestros programas y también todas las columnas todos los videos todas las columnas que hago yo ahí en nuestro canal de youtube media plus colombia entonces amigos así quedamos y pues hasta la próxima chao 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 dos